Y el siguiente reto es compra 407 paquetes de portafolio en una hora. Vale, esto es fácil de hacer, 407 paquetes de portafolios. Aquí están por 1500, pues vamos a comprar uno, vamos a comprar dos y vamos a comprar tres paquetes de portafolios. Vamos a volver a la boda. Este reto lo vamos a hacer súper fácil. De hecho, si ya veis la misión, ya llevamos comprados 149 paquetes de portafolio. Y bueno, desde ahora digo que esta misión la damos por superada. No tengo ninguna duda. 190, tenemos una hora para cumplirlo y bueno, pues lo vamos a conseguir. En cuanto lo consiga, vuelvo otra vez, os enseño el premio que vamos a conseguir y cuál será el siguiente reto. Tengo que ir haciendo así muchos cortes porque ya veis que más o menos quiero que este vídeo no dure más de 20 minutos porque si no se hace muy tedioso. Entonces tengo que ir haciendo así cortes para centrarme en las misiones y en ver si las cumplimos o no. Y para que vosotras veáis las que nunca hayáis estado en una boda o las que tengáis pensado asistir a una boda, pues como es una boda y las misiones que se van cumpliendo y se van haciendo. Porque si no, este vídeo duraría pues 7 horas que viene a durar una boda. Así que vamos a seguir con este reto, con el de los portafolios. Ya veis que yo he comprado 3, pero ha habido gente que ya ha comprado hasta 12. Vamos a esperar a cumplir este reto y vuelvo con el premio del reto y con el siguiente reto. Bueno, ya estoy de vuelta, ya casi hemos acabado la misión. En menos de 10 minutos teníamos que conseguir 407 paquetes de portafolios y hemos conseguido 400. Esta es la novena misión que la vamos a superar ya en nada. Vamos a ver qué premio tenía, 1000 dólares, 5 estrellas, miento, 5 esmeraldas y 10 estrellas. Vale, vamos a ir con la décima misión. Tenemos que perder 407 duelos en la Fashion Arena en una hora. Esta es una de las misiones que más cuestan porque hay que perder duelos contra otras ladies. Pero, bueno, pues es algo que vamos a conseguirlo fácilmente. Así que vamos a por ello. Ahora de momento hay 14. ¿Cómo podemos perder? Uf, y es que además tenemos 9.900 dólares. Bueno, lo que voy a hacer es voy a gastarme este dinero para que cuando pierda los duelos pues no pierda tanto dinero por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a comprar un par de cositas antes de retar, ¿vale? Por ejemplo, así, tampoco me voy a quedar sin nada. Cesta de la compra. Vamos a comprar estos artículos. Por cierto, ¿cuánto? Uy, vale. Quería ver una cosita. Con 1600. Así que vamos al Fashion Arena. Vamos a coger a alguien más fuerte y nos vamos a dejar ganar. Porque tenemos que perder esos retos. Así que esto es como un suicidio. O sea, esto es voy a retar a esta chica que sé que me va a ganar. Pero como tenemos que perder, pues nada. No vamos a perder mucho dinero porque, ¿ves? Bueno, pues hemos perdido 165. Vamos a retar a otra. Uy, esta es de mi mismo club. Venga, pues vamos a perder contra ella. También contra Alexandra. Alexandra 33. Vale. Vamos a perder. Alexandra 33, que si no me equivoco. Alexandra 33 es la novia. Así que acabamos de retar a la novia y hemos perdido contra ella, ¿no? Bueno, ya se van subiendo aquí también las fotos, por fin. Fotos de los novios con las invitadas. Vale, que ya las echábamos de menos porque parecía lo otro más una despedida de solteros. Pero que de soltera que una boda, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir esperando. De momento vamos 186 retos perdidos, ¿vale? Yo he perdido dos retos. Aquí hay gente que ya ha perdido uno, cinco, siete, nueve. Vale, me quedo aquí siguiendo con los retos. Cuando lleguemos a cumplir, voy a seguir perdiendo algún reto más. Cuando lleguemos a esos 407 retos perdidos, me reengancho otra vez al juego para ver cuál es el premio y cuál es la siguiente misión. Vale, bueno, espero que este vídeo os esté sirviendo para ver más o menos cómo funciona el tema de las bodas para vuestra próxima boda. Pues seguimos con la misión número 10, la de perder los duelos. Y la acabamos de conseguir, así que vamos a coger el premio. Son 10.000 dólares y 10 esmeraldas por ganar este reto. Vamos a ver cuál es el siguiente. Vota 407 veces en el concurso de piso en una hora. Así que tenemos que ir a votar en el concurso de piso. Vamos a ir yendo. También esto es uno de los fáciles, así que no tiene, ya sabéis, concurso de piso. Vamos a ir y tenemos que votar. Vamos a ver, a ver, pues a quién vamos a votar. Pues aquí, a la primera que hemos cogido. Vamos a ver qué tal es su piso. Bueno, pues tiene una chute box. Tiene un poco, un poco de masía, ¿no? La puerta un poco pequeña, la pelota muy grande, las cosas de que no me gusta mucho, no me gusta mucho. Pero, bueno, pues le vamos a dar, como estamos de boda, le vamos a dar uno. Vamos a coger a otra. Concurso de piso. Vamos a ver, a quién sea. A ver, a esta misma. Vamos a ver cómo está su piso. Y vamos a ver. Oh, ¿este es su piso? ¿Esta es una habitación? Pues mira, la primera que ha perdido. No me gusta. Así que creo que le falta decoración. Ay, ¿quién era? Espera, ¿quién era? ¿Quién era? La he perdido. Uy, te has librado de mi voto negativo. Vamos a ver. Piso. Habitación. ¿Esta es su habitación? Pues, ¿qué vamos a decir? Que le va a ir un voto, menos dos. Lo siento, es que no la tienes decorada, la habitación. Pues nada, vamos a buscar a otra. A ver, la última que voy a hacer así en directo. Luego se quiere votar más. A ver, a esta, por ejemplo. Vamos a ver cómo es su piso. Bueno, un poco zen, espiritual, con un lobito. Lo veo un poco vacío. Creo que se le podría currar un poquito más. Pero bueno, como estamos de boda, le voy a dar un punto. ¿Vale? Voy a seguir votando a más. Vamos a ver en este poco tiempo. No vaya a ser que hayamos hecho ya el reto. Me extrañaría un poco, pero bueno. Aquí siguen estando las fotos con las invitadas. Pues casi lo hemos conseguido en nada. En prácticamente cinco minutos. En menos de ahora justo cinco minutos. 347 votos hemos hecho. De los 407 que necesitamos. Así que, bueno, pues no sé. Podemos esperar por aquí un poquito a ver en el chat. A ver lo que se puede hacer en el chat. Vamos a ver qué dicen por aquí. Ja, ja, ja. El hombre gato. Yo pongo ladies aleatorias. Ya lo viste. Yo no. Miedo. Si quiero también. Si quieren también voten me. Nos escribe la palabra con V. Que las van a sancionar, chicas. Bueno. Pues conversaciones, ¿no? Vamos a poner aquí un viva los novios. Viva los novios. A ver. Los novios. Viva los novios. Vamos a poner un viva los novios. Y ya hemos acabado la misión. Así que vamos a recoger nuestro premio. Aquí. Vamos a recoger nuestro premio que son mil dólares y diez estrellitas más. Siguiente. A ver. Vota cuatrocientas siete veces en cualquier concurso en una hora. En cualquier concurso. Bueno. Pues vamos a ir. Que puede ser. Legipodio. Pasarela. Vamos a hacer pasarela. Vamos a ver. A ver. Esta misma. A ver. Esta es la decimosegunda prueba. Vale. Hemos superado diez. Se nos han quedado dos por hacer. Y vamos a votar. Bueno. Pues. Pues qué. Ay. Mira. Ahí ya no la puedo votar. Porque tiene ya todos los premios. Vaya por Dios. Vamos a coger a esta. A ver. Sara Jessica. Parker. Bueno. Pues tiene un look muy veraniego. Venga. Pues vamos. Uy. Además solo se lo puede votar en una. Vamos a darle dos votos. Vamos a coger otra. A esta misma. Bueno. Un look vampirela. Sofisticado. Las medias me chirrían un poco. Vamos a darle. Un. Una estrella. Que estamos de boda. No vamos a ser malas. Y vamos a. Y vamos a hacer el último. Lucimar. Vamos a ver. Lucimar. Ah. Pues me encanta el cachorrito. La pulsera. Creo que es demasiado. De los pendientes. Demasiado sofisticado. Para el look que lleva. Vamos a darle un punto. Venga. Vamos a volver a la. A la fiesta. Eh. No voy a ser que ya lo hayamos conseguido también. Y sigamos votando. Y nos va. Efectivamente. Ya lo hemos conseguido. Hoy. Qué rápido hemos hecho. 3.000 dólares. 5. Esmeraldas. Y 10 estrellas. Siguiente reto. Eh. Consume. 460 bonificaciones de popularidad. En una hora. Bueno. Pues muy fácil. Sabéis lo que tenemos que hacer. Ir a nuestro perfil. Ir a nuestro perfil. Y consumir de estos bonos. Ya teníamos dos de la sesión que habíamos hecho para Supermodelo. Así que vamos a consumir uno. Y dos. Vamos a consumir dos. Y. Bueno. Estoy anotando aquí para que luego no se me pase. Eh. Vamos a consumir dos. Vamos a volver a la fiesta. Vamos. Vamos a. Ay. Por Dios. Podremos. Vamos a. Ay. Vamos a volver a la fiesta. Bueno. Ahora es cuando el ordenador se ha vuelto un poco loco. Vamos a volver a la fiesta. Eh. Vamos a ver. Pues ya veis. En dos minutos. Ya hemos. Eh. Consumido 220. Eh. Bonificaciones de popularidad. Nosotros hemos consumido dos. Vale. Aquí hay chicas que han consumido dos. Siete. Tres. Uno. Bueno. Es otra de las pruebas que vamos a superar sin ningún tipo de problema. Así que llevaríamos con estas trece pruebas. Y. 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 Hemos ganado 11. Eh. No hemos ganado la primera que era la de los minijuegos y la de. Ganar contra las supermodelos. Pero bueno. Esta la vamos a ganar sin problemas. Eh. Que más. Vamos a ver cómo está el chat. A ver. Eh. Es que voy. ¿Qué pone? Es que soy vampira. Ando de noche. Vampira. Soy la guía nocturna. No me sancionen por escribir en mayúscula. Por favorcito. Ja, ja, ja. Eh. A ver. Siguen escribiendo. Compren. Compren. Sus bonificaciones. Eh. A ver. A ver si me escriben algo más en el chat. Quedan cuatro horas y dieciséis minutos para que acabe la boda. Llevamos trece pruebas. A omisiones. Vale. Eh. Prácticamente ya habremos comprado cerca de doscientos noventa bonificaciones. Tenemos que llegar a esos cuatrocientos siete. Yo creo que me voy a desconectar en un ratito. Eh. Para seguir y recibir el premio y ver cuál es la siguiente misión. Hasta ahora. Ahora nos vemos chicas. Ya estoy aquí otra vez. Espero que no os vale con tanto corte. Pero entender que si no el vídeo estaría muy, muy, muy largo. Eh. Hemos conseguido diez esmeraldas y quince estrellas con esta misión. Con las de consumir los bonos de popularidad. Vale. Voy a recoger. Ya sabéis que cada quince minutos pues puedo recoger un bono. Regalo. Eh. Vamos a ver cuál es la siguiente misión. Dale cuatrocientos siete regalos a tus seres queridos en una hora. Vale. Regalos a tus seres queridos. Aquí está hablando a nuestro chico. Pues regalitos. Pues como tenemos un montón de esmeraldas. Ay. Lo que pasa que claro que estoy pensando que yo a mi chico, a ver. Pues es que tiene total de todo. Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno. Pues vamos a ir a por esto porque como ya lo tiene. Pues le vamos a ver este regalito. Le vamos a dar otro. Y le vamos a dar otro regalito. A ver si los coge. Tengo mi duda porque como tiene esto a tope. Tengo mi duda. No voy a estar que me tenga que echar otro novio. A ver si me los ha cogido. Si me los ha aceptado. Eh. Vamos a ver. Aquí debería de aparecer tres. Subquimai ninguno. Voy a actualizar la página. Con vuestro permiso. A ver. Sí. Vale. Sí me lo ha admitido. Vale. Aunque estoy a tope de regalos porque ya he completado todas las misiones con mi novio. Pero veo que sí me lo ha cogido. Vale. Quería cerciorarme. No voy a ser que. Uy. Aquí hay una ley de boca abajo. No voy a ser que de por hecho de que. Porque si no entro en el juego. No. No consigo el regalo. ¿No? Esta es otra cosa que os voy a explicar. El tema de mi novio. Porque conseguí ya todos los chicos del nivel 25. ¿Vale? Esto lo tengo un poco abandonado. Porque hay pruebas que es. Dale un beso a tu novio. Llama a tu novio. Pide una cita. Hazle un regalo. Y por eso lo tengo un poco vacío. Por si en la boda nos piden. Más de estas cosas. ¿No? El caso es que yo he pedido. Le he hecho tres regalos. He ganado. He gastado mis esmeraldas. Y como tiene ya a tope de regalos. Pues aquí no se refleja. Pero. Sí cuenta para. Para el juego. Y para la boda. Así que vuelvo a la boda. Así que vuelvo a la boda. Vamos a ver. Todavía no hemos aparecido en la foto de la boda. Vamos a ver cómo está esta misión. Que va también muy rápido. En tres minutos ya prácticamente hemos hecho más de la mitad. Y en cuanto acabemos con esta misión. Que es la decimocuarta. Pues os diré cuál ha sido el premio de esta misión. Y os diré cuál es la siguiente misión. Hasta ahora mismo. Bueno, pues seguimos con la prueba de los regalos a tus seres queridos. Tenemos que conseguir 407. Llevamos 385. Y llevamos casi 15 minutos. La verdad es que es bastante lento. Para lo fácil que es esta misión. Pero bueno, vamos a ver en el chat. ¿Qué dicen por aquí? A las fotos. No van por nivel. Nos invitas. Chim, tú no me puedes faltar. ¿Por qué van? A ver, porque yo no sé. Voy a preparar mi lista para mi boda. Dice Bendita. Ya que soy todos los novios deportistas y de moda. Voy por los de uniforme. Que ya sale con el policía. Y tal. Bueno, están hablando. Está preparando su boda. Bendita. Voy a preparar mi lista de boda. Bendita. Vamos a poner aquí. Vamos a mandar un mensajito. Un mensajito. Bendita. Me encantaría. Me encantaría. Poder asistir a tu boda. Boda. Un besito. Un besito. Vamos a enviar ese mensaje. ¿Qué tal vamos? A ver, ¿qué tal vamos? Estamos 325 personas conectadas. De las 407 que ha bajado ya la cifra. ¿Vale? Las lucecitas verdes son las que estamos conectados. Uy, ya hemos conseguido el premio. ¿Vale? Es que nos marca ahí, ¿no? Bueno, pues hemos conseguido 8000 dólares y 20 estrellas.